Entonces, estamos haciendo nosotros, ya, lo que es la identidad de cada uno, ¿no? Que son los pasatiempos, que es lo que le gusta, entonces vamos a dibujar muy bonito, ya, lo que le gusta, lo que quieren ser cuando sean grandes. Yo quiero ser una ingeniera, yo quiero ser una enfermera, ya, yo quiero ser, este, una profesora, yo quiero ser una pianista, muchas cosas que nos gustan a nosotros, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Y también vamos a dibujar a nuestros amiguitos, nuestros amiguitos, los que nos, este, nuestros mejores amiguitos, ¿no? Vamos a dibujarlo, ya, nosotros tenemos muchos amiguitos. Y vamos a trabajar con, muy bien, están trabajando, qué lindo, están haciendo esos dibujos hermosos, para describirse cómo son ustedes, ¿no? Y después me van a decir cómo son ustedes. Eso, vamos trabajando, muy bien, para una carita feliz. Una carita feliz, porque lo están haciendo muy bien, muy bien. Tienen que dibujar la comida preferida de ustedes, ¿qué es lo que les gusta? Muy bien, Sofía, ya está dibujando su comida preferida, ¿qué es lo que les gusta? ¿Qué actividad les gusta hacer? Por ejemplo, si les gusta jugar a la patineta, si les gusta jugar a la pelota, ahí dibujen la pelota, ¿no? Si les gusta jugar a la pelota, si les gusta jugar, este, ver televisión, también pueden poner ahí, este, la televisión. Eso, muy bien, 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 lo hiciste, es muy bien, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Noa, también ya está terminando, miren, ha hecho su dibujo. Lo que le gusta, lo que va a hacer cuando sea grande, qué bien, felicidades, aquí tienes tu carita feliz, 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 feliz. Ay, acá también, ya va a terminar mía. Está mostrando, Dana, muy bien, Dana, ya me está mostrando de lo que ella ha hecho, muy bien, felicidades, aquí tienes tu carita feliz, Dana. Sofía también, Sofía también, ha hecho su comida preferida, Ivana también, miren, qué lindo, ha hecho su comida preferida, lo que va a hacer de grande. ¿Cuáles son sus amigos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, eso. También, qué lindo, se ha dibujado ella, muy bonito. Felicidades, aquí está tu carita feliz, 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 muy bien, muy bien, Luciana. ¿Cuáles son tus, lo que a ti te gusta hacer? Muy bien. Ya vamos a indicar cuáles son lo que te gusta a ti hacer, si te gusta patinar, si te gusta jugar a las muñecas. Muy bien, Renata, aquí está tu carita feliz, muy bien, Tiago, aquí está tu carita feliz, muy bien, me han dibujado muy bien, muy bien, feliz, 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 la carita está muy feliz, porque lo han hecho muy bien. Dar paso para que indique qué es lo que le gusta, ya. Entonces, vamos a poner a Dana, a ver, Dana, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta?